Pastor Super Orlando, dice aquí don Alfred de Venezuela, ¿cómo hago entonces para echar fuera de la miseria de mi casa y el bloqueo? Oye, ¿cuánto me gustaría tener a Super Don Jonás aquí? Super Pastor Delgado, ayúdame, pues tienes también mucha sabiduría, pero desde mi plataforma es una responsabilidad personal, hermano. Primeramente, si tienes a Cristo en tu corazón, la prosperidad de Dios está a tu disposición. Número dos, la palabra de Dios dice que no para hacerlo algo evangelístico y teológico, la sabiduría edificó la casa. Entonces, tú tienes que revestirte de conocimiento acerca de cómo manejar tus finanzas y cómo moverte con presupuestos y crear una estructura que no tenga que ver con mucha espiritualidad, aunque es espiritual al final de cuentas. Me refiero a que en este asunto de dinero, ayuno, oración, pueden ayudar, pero aquí está el asunto. Yo creo que debes de educarte acerca de cómo manejar esto y hacerlo y pagar tus deudas y echar adelante y trabajar duro. El que no trabaja, que no coma. No puedes tener ni para ti ni para tu familia ni para darle a nadie si no tienes un trabajo y no sabes administrar el dinero. Ahora, puede que haya, en algunos casos, algunas raíces espirituales, dependiendo de cuál es tu manera de cómo te criaste, de dónde estás, qué país. Por ejemplo, alguien que vive en un país donde hay mucha brujería y mucho trauma de ese tipo de problemas espirituales, pues quizás alguien necesite alguna liberación de algún espíritu. Pero por lo general, al final de cuentas, si tienes a Cristo, eres libre, ahora tienes que entrenar tu mente y educarte. Bastante delgado. Todo es posible si puedes creer, pero yo creo que en temas financieros también, para poder prosperar, no es solamente creer, sino también hacer cosas. Sí, claro, claro. Hay cosas que hay que hacer en la parte natural. Ahora, yo creo que todo procede de lo espiritual. Y primeramente tenemos que ubicarnos. Por ejemplo, la pregunta, si no me equivoco, es decir, ¿cómo puedo sacar la miseria de mi casa? No vas a sacar la miseria de tu casa, te vas a sacar la miseria de ti mismo. Porque el problema no es tu casa, el problema eres tú. Es como tú te ves. Y lo que dijo Orlando, ahora el pastor, el súper pastor Orlando, es que está en tu mente. Tu mente tiene que ser renovada. La Biblia dice que no te conformes. Hay un conformismo y tenemos que ser transformados. Si seguimos conformes a lo que nos han enseñado, a lo que hemos pensado y a la lógica que hemos desarrollado en nuestra vida, no podemos hacer la transformación. En la transformación es el cambio. Por eso dicen en el segundo Corintios 5, 17, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todos son nuevas. ¿Por qué? Porque se supone que hay una transformación que en el espíritu ya está, pero tiene que ser recibida. Y eso es nuestra mente. Obstaculiza. La miseria está en ti, no está en la casa. Tú tienes que empezar a reconocer quién tú eres. Tienes que empezar a reconocer que Cristo ha puesto en ti. Tú sabes que tú tienes el ADN de Dios y tienes a Cristo. Tienes que empezar a cambiar la transformación de la imagen que tú tienes de ti mismo. Así como el hombre piensa de él, así es él. Y tú estás pensando a un nivel que tienes que ahora acelerarte o ascender a un área sobrenatural para que empiece a afectar tu área natural. Claro, hay cosas en lo natural que hay que hacer. No te puedes. Tienes que administrar correctamente. Pero tienes que hacer cosas espirituales primero. Y una de las cosas es que tienes que sembrar. Si no siembra, no hay cosecha. Así que podemos. La transformación es. Acuérdense que el mundo piensa y dice. Bueno, pero el dinero tengo que meter abajo el colchón. Dios dice. Oye, hay una porción que me tienes que devolver. Ah, pero yo se la voy a dar al pastor. ¿A ti qué te importa quién se la tengo que dar? Dios dice que se la dé a su obra. Y hay un hombre, una mujer ahí que se llama pastor o pastora que está representándolo a él. Aquí los mortales reciben, pero en realidad al mismo tiempo en lo alto. Cristo recibe esos diezmos porque eso es porción de él. En nosotros darle a Dios su porción es un área también básica en lo que estamos hablando para que salgas de la miseria. La miseria está en ti y tú eres responsable de sacudirte de ella en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.